Vamos a ver Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Son ministros, ¿eh? Son ministros. ¿Van a despedir a 1500 personas? Tomó a la prima, gerenta de operaciones adolescentes. Tomó a la prima la ministra de Desarrollo Social. Esto es un escándalo y no te lo cuenta nadie. Y te van a hablar de Nisman hasta el día del juicio final, por más que los cuatro peritos más importantes del país que trabajan para la Corte Suprema de Justicia dijeron que no había ninguna prueba de homicidio. Porque esto está pasando en la Argentina.